El desarrollo de aplicaciones en Microsoft Visual Basic 2005 Express pone a nuestra disposición un conjunto enorme de componentes y librerías de controles que podemos utilizar en nuestros desarrollos. En este caso hablaremos acerca del conjunto de controles más comunes de Windows. Este capítulo lo dividiremos en varias lecciones. En ellas hablaremos acerca de los controles de datos, de componentes, los controles comunes y de la solapa general. También, por último, hablaremos acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta en los desarrollos de Microsoft Visual Basic 2005 Express.